¡Ay, Dios mío! ¡Lemi! ¡Lemi, no tiene pistola! ¡No! ¡No hay pistolas! ¡Solo, traes pistola! ¡Claro que sí, Remi! ¡Pues dámela, Cholo! ¡Que yo les ando dejando siempre las pistolas a todos! ¡Alma! ¡No se ponen que hay despiosos! ¡Lista! ¡Lito, vamos! ¡Lito, vamos a ir a buscarle a la gente! ¡Tiene el cigalillo metido en la oleja, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Solo, tú! ¡Siempre he dicho lo mismo! ¡Nosotros somos personas de hablar, no de fácil de cosas! ¡Pu, pu, pu! ¡Va, vaya! ¡Hala, Lemi! ¡Prepala, de acuerdo! ¡Porque vas a secuestrar a tú! ¡Yo lo tengo para mi coche! ¡Va, ve! ¡Para abajo, para abajo, coche! ¡Lápido! ¡Se me guardan, se me guardan! ¡Venga, para abajo, lápido! ¡Para abajo, ahí! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Me subo aquí! ¡Lito, sé conmigo! ¡Lito, por favor! ¿Dónde estás, tú? ¡Joder! ¡No le estoy... Estoy dándome la vuelta porque había poli por aquí! ¡Lito, nos marchamos! ¡Buena tarde, hombre! ¡No te va a pasar nada, hombre! ¡Si ya hace cualquier momento al lado, vuelo a cabeza! ¡No, no te preocupes! ¡Tengo un cuchillito, ¿vale? ¡Te voy a dejar la guantera para que no te asustes! ¿Que vamos para ellas? ¡Lito, escucha! Están siguiendo a los otros, ¿de acuerdo? Mila, si puedes posar a esta gente en un sitio y coges a un bolacho de la calle, ¿vale? Por nosotros no os preocupéis porque en cuanto ataquéis las joyerías nos van a dejar... No, 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 no van a dejar. Claro que no. Ya te dije que os pilas ahí vosotros. ¡Lito! Tranquilo que no te voy a hacer nada ni te voy a pegar a ti, ¿de acuerdo? Antes me tiro por la ventanilla y pego cuatro boteletas a la policía. Perfecto. Me quiero hacerle una joyería, ¿sabes lo que es? Bueno, no es la primera vez que me secuestran para eso, así que... ¡Lito! ¿A qué te dedicas tú? A nada. ¡Ah, Lito! Buena dedicación, tronco. ¿Y cuánto lleva aquí en la isla? ¿Tres días? ¿Dos días? ¡Puta madre! Ya te han secuestrado 40 veces. Más o menos, sí, se podría decir. ¡Mustia! La puta madre levedita. Hasta luego. Cosas que pasen, cosas que pasan. ¡Lito! Pues no te preocupes, te sale todo bien, va a salir bien lo que pensaba. La vida en venir. Estamos llegando, ¿eh? ¡Lito! Sáte con la mano en alto. Sí, sí. ¡Eh! Todo al lado de la puerta. ¡Lito! Por la kilo, no te va a pasar. ¡Oh, Dios! Llévate por aquí, se fue la... ¡Vale! Déjame a la sola esa en el suelo ahí. ¡Lito! ¡Ah, una cosa! En la parte justo de aquí arriba, ¿de acuerdo? Va a tener un conducto de ventilación. Lanza la granada que te he dado, ¿de acuerdo? Llévate al pelo verde. ¡Vale! Venga el mío. ¡Lito! Pues ya está, hombre. A ver, Vito, no ha pasado absolutamente nada. Porque somos buena gente y no queremos que os pase ningún daño, ¿de acuerdo? Bien, bien. Sí, para mí es de puta madre. ¿Esto cómo te llama, pelo azúcar? Yo, Sara. Encantado, Sara. Me gusta mucho tu pelo, tronca. Gracias. Ay, tú también cuánto tiempo llevas aquí en la isla, ¿eh? Te llevas tres días. Eh, yo acabo... Yo he llegado hasta mañana en el aeropuerto. ¡Hostia! Esto... Esto es... Canerita Lama. Esco de oreja, es de oreja. Pues mira, ya está secuestra. ¿A qué te dedicas? ¿No? Pues mira, acabo de hacer la entrevista para trabajar en el DINAS. ¿Tienes seguridad? ¿Tienes seguridad? Hombre, claro. ¿Pero se va a ser capo a isla? Yo sé cómo poner firme a un hombre. Hombre, sí, pero eso no es muy complicado. No, es bastante fácil. Somos seres bastante inferioles. Eso no es justo. Eso no tiene mucho... Eh, bueno. Y con las piernas que tengo, doy patadas que... Verás. Vale, leíto. Pues malevo, entonces, que ya he conseguido trabajo. Yo soy el gran emperador, ladrón y fiel sirviente del mal. Encantado. Encantada. ¿Y cómo era tu nombre? ¿El mío? Claro. Malik. Malik. Yo conocí a un hombre que se llamaba Malika. Y él es increíble. Ah, sí. En la parte aliva tiene un conducto para lanzar. Eh, subir con la N. Claro, claro. Ya subió con un hombre. ¿Qué nombre? Eh, ya tenía un amigo que se llama Malika. Estaba todo el día fumando polo. Y ahora está en Plaza Central. Igual si te pasa, lo conoces. Pues luego me pasa, a ver. A ver si me cae bien. Igual me cae bien. Claro. Guay. Entonces, ¿qué estás buscando dinerito para comprar tu coche? Pues sí. Es mi dinero que digo ahora mismo. Por eso vengo yo, ¿sabes? Claro, pero yo no tengo nada para meterme aquí, ¿sabes? Claro. Yo tengo un fielo y dos par de pelotas. Claro. Para mí las pelotas me faltan. Claro. ¿Y la pistola la tienes? No. Entonces, ¿tiene cuca? Bueno. Listo. Pues, fantástico. ¿Cómo va? Estoy arriba. Voy. Verás tú. Uy, igual esto no dio tiempo. Lo lanzaste ya, porque si no nos va a poder. No, no. Solo dime dónde está. No, no. Ya está. Sí, ya. Voy a tener que volver a solicitarlo. Voy a solicitar la mierda esta. La puta madre. No, yo creo que aún se podría, ¿eh? ¿Tú qué? Creo que... ¿Me pueden decir dónde se lanza? ¿En qué parte, por favor? Pues, no sé. Justo en la puerta, alí, va un conduto. Es que no sé cómo decirle. Fíjate que... Diría que es justamente encima de donde es la joyería, ¿sabes? Puta ladio de su puta madre. El hombre, procedimiento de mierda, hijo de la gran puta, con esos zapatos y esos pantalones, que parece un cartelo. Lito, fuera. Fuera de mi puta vida. Tranquilo, caballero. No, estoy tranquilo. Estoy loquísimo. Lito. Vale, va, cole. No funciona, lo que yo decía. Es que lo estoy diciendo. Es que lo estoy diciendo. Es que lo estoy diciendo. Bueno, ahora se meten las radias. ¡No! ¡Mierda! ¡Joder, pero ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueven, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿El mil anuncios? ¡Joder! Ningún problema. ¡Puta mierda! No, no es por no leer. Es porque esta puta mierda se va moviendo siempre, tío. El problema es que se le salió una bala al arma sin querer. ¡Joder! ¡Joder! Ahora, menos mal. Por el amor de Dios, tío. ¡Joder! ¡Joder! Lito. Ya lo tenemos. Vamos a salir coliendo. Ya está. Esto está lanzado. Lito, cole delante mía. ¡Cole! ¡Pling! Yo hoy pierdo años de vida. Hoy sí. Hoy son esos días de los que dices tú. ¡Joder! La puta madre. Lito. ¿Joder de la Mona Lisa para mí? No va nada mal. Vamos a ver qué tal. Que si pensamos cambiar algo por los que están huyendo en el otro coche. Día que no conocemos. ¿Ustedes ya terminaron? Claro. Bueno, a ver. Te quedan tres. Soltame dos o si los voy cachando mientras. Quédate con uno. ¿Vieres con la vieja esa? Lito, me quedo con la pelo fleza. Caminen. Sí, quédate con la vieja esa. Lito, puede ir hacia adelante. Gracias, tío. Lito, gracias. Camina, camina. No, pela, 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 pela. Pela, pela. Tú no, tú no. Ah, tú no. ¿Estás dejo ahí al lado de acá atrás? Lito, está esa es la bolacha. Lito. Escucha, perdona por haberte lo dado tiempo, ¿de acuerdo? Eh, pelo, que te lo pases muy bien en tu nuevo trabajo. Ya me pasa por ahí a comprar cuatro casas. Nos veremos pronto, ¿de acuerdo? Vale. Adiós, Leina, pásatelo bien. Vete con él, yo le he libre. Venga, muchas gracias. Que os vaya bien, eh. Ya está, no quedamos con él. Vale, esto ya está. Se han conseguido, capaz. Puta madre, al menos más. Nosotros tenemos helicóptero. Salimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Destres, ching, destres, ching, destres, ching, destres, ching. ¿Contra qué porón has hecho chocado? Te he comido un coche, creo, eh. Hay que tirar del freno de mano, amigo. Bueno, una se la comió. No veo nada. Dime si hay coche de alate. No. Listo. Buah, la mierda, la Perse. Se nos va, eh. Puto mapa nos desaparece, tío. Vale. A una mala si solo os queda el helicóptero. Aquí. Ya está. Ahí está. Vete a por Lemmy, de acuerdo. Yo voy a salvar el coche que es mío. Te vas a meter para la derechita. Y aquí se dividen nuestros caminos, amigo. Leito, estáis bien vosotros. Tengo un taxi. Si queréis, quédalo por ahí o voy a buscar. Vale, pues. Hagan los puntos, ahora sí. Nos hemos escapado. No han pillado a nadie. Hostia, mi taxi. Ven por mí. Es que no sé dónde está. Solo tengo. Está en dónde. Vamos por Lemmy. Le pita, Lemmy. En la casa. ¿En qué casa? En la nuestra. En la nuestra. Listo, vamos por ahí. ¿Cómo se ha portado, Lemmy, en su primer atraco a la joyería? Puto, de verdad. Capaz sería de estar gritando. Tú capaz sería de estar gritando. No, no. Estaba susurrando. ¿No estás viendo que te estaba susurrando? No, pues. No, no. Escuché que me estaba susurrando. Por un momento se me paló hasta el puto corazón, loco. Gui, 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 gui. Pues lo hizo de malavilla, la verdad. Es que el otro día dijo, Lemmy. Ay, porque soy solamente la fútbol. Yo no hago cosas chidas. Pues lo hizo y lo hizo puta madre, la verdad. Negoció genial. Ha sido un éxito. La verdad ha sido un éxito. Gracias.